La Lotería Nacional realizó el sorteo en homenaje al Día de las Madres y el billete ganador fue el 56.570, vendido en la Ciudad de León por el señor Alcides de Jesús Hernández. Quisiéramos desde aquí, en nombre de Lotería Nacional, en nombre del Ministerio de la Familia, en nombre del Instituto Nicaragüense de Deportes, hacer llegar a las madres nicaragüenses muchas, muchas felicidades. Entonces, un saludo a toda la población de León, a todas las madres. El sorteo 2034 se realizó en el Salón Principal del Palacio de la Suerte y tenía como premio principal los 18 millones de Córdobas. Queremos decir que este sorteo tuvo el día de hoy dos novedades. La primera novedad es que en los 14 sorteos que habíamos realizado hasta el día de hoy, con motivo del Día de la Madre, en ninguno de esos sorteos había caído la terminación cero. También tenemos que decir, nunca había caído el sorteo, el premio mayor, en el Departamento de León. Adicionalmente se ofrecieron a los compradores de la Lotería Nacional un premio de un millón de Córdobas, dos premios de 500 mil Córdobas, un premio de 400 mil, dos premios de 50 mil Córdobas, un premio de 30 mil Córdobas, dos premios de 25 mil, siete premios de 12 mil Córdobas, 35 premios de 7 mil y 400 premios de 4 mil Córdobas. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.